¡Yo no quiero ser furro! ¡Yo no quiero ser furro! ¡Nagueo! ¡Yo no quiero ser furro! Tengo que sobrevivir a como sea. Yo no quiero ser furro. Un momento, traiga. Es que no la puedo regañar. No te puedo regañar, cara. No puedo, mi corazoncito no me deja regañarte. Perdón, Marvin, pero es que no puedo regañarla. Ni tú me puedes regañar, güey. También, acéptalo. Tú tampoco la puedes. Mira, mira, chum, chum. Dile eso, Adoba. Dile eso, por favor. No puedo regañar. Te mareas y por eso te regaño. No, no puedo regañarla. Bueno, pero yo no la puedo. Eso es favoritismo. ¡No, güey! Es que no puedo. Dice, Katy es furra, chum, y regáñala. ¡No manches! Yo no sabía que era furra. ¿A poco City Link? Es que ya no la puedo regañar, Marvin. Cinco padres nuestros y se arregla. Es que a lo mejor vieron Beasters, güey. Ay, yo sí lo vi. Ay, soy furra. ¿Eres furra? ¡No, hija! Tú no debes de ser furra. Ay, sí estaba chida. Ay, yo sí me vi la serie. Está muy buena. Sí me gustó. ¡No, mierda, güey! ¡No, no, no! Ahora, también tengo un furro que... Ok. ¡Mi motor no! ¡No, mi motor no! ¡No, no, no, no! ¡Mi motor no! Con todo menos para los niños. Y yo conozco un furro de verdad. ¿Quién? ¿Hey? No, no. Este sí es de verdad. Conoces a... Él es burro. ¿A quién? El waifu. Sí, la regañe. Sí, la regañe, pero de otra manera. No, la regañes, güey. ¿Tienes algún comando con tu nombre? Es que no, güey. Es que no me acuerdo cómo poner el... De día después voy a revivir el Insta. Todavía no lo revivo el Instagram. Marvin es furro. ¡Eres furro, Marvin! ¡No, Marvin! Tú no debes de ser furro, güey. Tú no debes. No seas furro, güey. Ay, es la COVID. Nomás tengo el del TikTok, creo. Pero el Instagram todavía no lo agrego, güey. No me acuerdo cómo es el del Instagram. Que no soy furro, güey. Ojalá sean gran calcinados los furros. ¡Ah! A mí no me gustan los furros, güey. Yo no quiero que sea furro. No. No es el que quiera ser furro. ¡Ah, tía! Uh, Doba ya es furro. Doba, compré el furro. ¿Qué? ¿Qué hice? Doba, eres furro. No. ¿Qué hecho, güey? ¿A quién llevan dos motores? Yo no he hecho nada. ¡Qué atascado! Yo no he hecho nada. Me están calmeando. ¿Qué rollo, Marvin? ¡Ah! No. Me copió la cara. ¡Ah! Nomás viniste, no me curaste. Me hiciste quitarme del motor, güey. Pinche bot. Le estás ayudando al killer, güey. ¡No! ¡No! ¡Sí le quedaste, sí le quedaste, sí le quedaste, sí le quedaste! ¡No! ¡Sí, otro furro! ¡No! ¡Ay, ahora sí llevan prisa con los motores! ¡Vámonos, amos! ¡No! ¡No! ¡No quiero ser furro! ¡Sálvame, hija! ¡Yo no quiero ser furro! ¡Hijas, sálvame! ¡Sálvame! ¡No! ¡Venga, veo acá de nuevo, chimbo! ¡Ay, qué bonito, güey! ¡Me la saludas, güey! Y cóndale un chocolate de mi parte, repotis. ¡No! ¡Ya veré, ese chavo! Vamos a sacar chubis furro. ¡Sí! Es una furzona, así. ¡No, yo no quiero ser furro! ¡Mi modo, papi, es furro! Dice Ray, de a mí no van a estar hablando. ¡Yo no quiero ser furro! ¡Ah, es que Ray sí es furro! ¡Yo no quiero ser furro! ¡Sí, sálvame! ¡Cinco pegos y quietos! ¡Ya no quiero ser el otro moto! ¡Sí! ¡Qué incapaces de hacer unas chetas! ¡Ven, quítate Marvin yo! ¡Marvin! ¡No te amaro, güey! ¡Espera ya! ¡No sé qué es un... ¡Vamos! ¡No me andes pegando el COVID! ¡Hazte para allá! ¡Vamos, covito! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡No! ¡No, chucho! ¡No! ¡No, vida! ¡Yo te quiero mucho, güey! ¡Yo también te quiero mucho, chucho, güey! ¡Vamos a ver bonito con colita! ¡Ya me mató, güey! ¡Ya me voy a volver furro! ¡Yo no quiero ser furro! ¡Eh! ¡Ya esté para allá! ¡Qué poderoso es, güey! ¡No me andas pegajó el COVID! ¡Cachas! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Yo me voy a hacer furro! ¡No! ¡Yo no quiero ser furro! ¡Oh, chucho! ¡Chumi, ya es furro! ¡Jajaja! ¡Chumi, con orejita! ¡Ya me voy a volver! ¡Ay, no quiero ser furro! ¡Yo no quiero ser furro! ¡Ah! ¡Ya! ¡Adiós, mundo cruz! ¡Me volví furro! ¡No! ¡Yo no quiero ser furro! ¡Ah! ¡Otra vez, otra vez! ¡No! ¡Verdad! ¡Yo no quiero ser furro, güey! ¡Ya me volvieron furro! ¡Intenté solo usar la linterna! ¡No me rompieron el gancho! ¡Con esa alquiler! ¡Sí, ¿verdad? ¡No! ¡Égale post! ¡Sí, sí! ¡Me rompieron el gancho! ¡Fue el tirín! ¡Nos vemos, cat! ¡Te cuidas mucho! ¡Ah, que te mandan la suerte también esta cat, tú! ¡Tú vendrías! ¡Eh! ¡Y un abrazote para cat! ¡Sí! ¡Te cuidas mucho, cat! ¡Un besito y un abrazo! ¡Abaso, papachos! ¡Te cuidas mucho, cat! ¡Si intentas cegar, mientras te sigue es imposible! ¡Ah! ¡No sabía! ¡Recibirás un golpe sí o sí! ¡Ah! ¡Es que te digo que nunca he utilizado la linterna! ¡Ay, ya tengo toda la pila! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Pupupu! ¡Date para allá! ¡Eh, entonces, si te gustó el anime de Beastars, tú! ¡Uh, jime! ¡Sí! ¡Pámonos! ¡No sabía que eras burra! ¡Sí, soy burra! ¡Sí, soy, pero no lo di a un tampoco! ¡Ay, pero no me sigas! ¡Qué burra! ¿Qué opinas del poder burro? ¿Qué burro dices? No, no sé, yo digo... ¿Qué opinas, roban, de las burras que son burras? Pues, ¿conoces a C? No sé... No, mira, este... ¿Has visto una que se llama Miko? ¿Cómo que se llama Miko? ¿Mira, Miko? Ah, no sé quién es. Ah, no, esa no la conozco. No, esa es en mi server. Esa no se streama. Ah. Pero esa sí es de verdad. Ese tiene una persona intral. Ah. ¿Y si lo haces... ...muy antes o muy después no siempre? Ah, ya. Déjalo un ratito. Un ratito más. Una media hora y ya. Una media hora y ya. Nomás déjalo un ratito y ya. Otra. Una media hora. Oye, ¿qué va a estar cambiando? Traeme algo de comer, ¿no? Tengo una noche. Gracias, los quiero. Tengo un ratito. No funcionó. Pobre cosita fea. Ándale, cabrero. Unos diez minutos. Diez minutos más. Diez. Ándale. Unos diez minutitos más. Ah, ya. Ándale, ándale, ándale. Dí que sí, dí que sí. Ándale, ándale. Híjole, ya me caldo. FURROS PARA TODOS. Ándale, ándale. Diez minutos, diez minutos más. Diez minutitos más. Eh, güey, Chimmy, te tengo una pregunta. A ver, a ver, a ver, hazme la pregunta. Sí. A ver, a ver, a ver. ¡Auch! Ya se lo están. ¡Se va a volver FURRRO el Doba! ¡Doba, se va a ser FURRRO! Bueno, ya he perdido cinco minutos tarde. Me he perdido el que me haga la pregunta. Todo menos FURRRO. ¡No! ¡Vamos! ¡Va a ser FURRRO! ¡No! ¡No! ¡No, se volvió FURRRO también el Doba! ¡No, no! ¡FURRISO! ¡Chimmy me lo contagió! ¡FURRISO! ¡Va a ver, güey! ¡No, no! ¡No, no! Yo no quería, güey. Te lo prometo que yo no quería. ¡Ay, se me perdió! Dice... ¿Por qué a otras cuando la novia lo manda le dices mandilón pero a mí no me lo dice? ¿Por qué a...? ¿Qué? ¿Por qué a otras cuando la novia lo manda le dices mandilón pero a mí no me... ¡Ay, güey! Es que es cada vez que acá me... Es que acá ya sabes que lo quiero. ¡Órale! A mí ya cada rato me mandan a dormir. ¡Ay, tenía momento Mori! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Sí, es cierto! ¡No, no! ¿Qué haces despierto? ¿Qué haces despierto? ¡No, no, no! ¿Qué haces despierto? ¡No, no, no! ¿Qué haces despierto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¡No, no! ¿Qué haces? ¡No es cierto! ¡A ver, a ver! ¡Viste a dormir ya! ¡No, no, 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 no! ¡Ayer, ayer sí porque la neta ya tenía sueños! ¡Ah! Gracias chavacos, yo voy a cortar mi stream, nos vamos de rol al canal del chubiboy. ¡Ay! ¡Ay, gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te vas a dormir, mi tía! ¡Ah! ¡Acá le sigo un ratito! ¡Nomás corto el stream! ¡Pero ya! ¡Llevo cuatro! ¡Oh yeah! ¡Cuatro horas! ¡Ay, yo llevo tres! ¡No mames! ¡Me despido aquí de todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias a Ayriss, Alysian, a Nikos, a Pupu, Pura, Gata, Chimi, Amni! ¡Gracias! es que tú me contagiaste a pero vas mejorando jugando conmigo muchas gracias a todos los que se asomaron al pipe muchas gracias por esa raícita y toda la gente bonita hay que demostrarles el skill de suegro los quiero mucho, mañana no se pierdan yo no la hago yo quiero Gainspiration los quiero mucho nos vemos la próxima sí, sí, sí cómprenme una skin, entregárenme una lo que ustedes quieran soy pobre yo también muy pobre si me esperas en tres años, tal vez no sé qué te creas y te vas a hacer conmigo no me los qu sé no me lo digo no me lo digo no se pierdan no me lo dices me lo dices si me lo dices